Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos en el día 140 en la casa de MyTakingToFace. Y como veis, tenemos desbloqueada una nueva escena. ¡Wow! ¡Al fin! ¡Es el cumpleaños de Ángela! ¡Ha tocado un Halloween! ¡Es el cumpleaños de Ángela! ¡Genial! ¡Fijaos! ¡Todos lo han estado festejando! ¡Qué bien! Ángela, ¿quieres comer algo, eh? ¡Tú también ven! ¡Y tú también ven, Kat! ¡Todos a la mesa! ¡No! ¡Ton! ¿Qué te ha pasado? ¡Venga! ¡Al baño! ¡Ginger! ¡Al agua! ¡Tú y tú también, Hulk! ¡Al agua! ¡A la bañera de Halloween! ¡Tú y Kaos en el agua! ¡Está pestosa! ¡Pero si te he bañado ya, Hulk! ¡Venga, tú también al agua, Tom! ¡Chicos! ¡Tenéis que esperar! ¡Venga, Tom! ¡Sal de ahí! ¡Y ahora tienes que limpiar la casa! ¡Que mira qué asco! ¡Claro! ¡Habéis festejado tanto el cumpleaños de Ángela! ¡Que mira cómo me habéis dejado la casa! ¡Han! ¡Venga! ¡A la mesa! ¿Dónde está? ¡Me falta alguien! ¡Ginger! ¡Venga! ¡Coge esos tomates! ¡Que los necesito para hacer batidos! ¡Tomates y lechugas! ¡Genial! ¡Vamos a echar estas semillitas para que mañana tengamos unos buenos pepinos! ¡Es importante que echemos mucha agua, chicos! ¡Muy bien, Ginger! ¡Lo has hecho genial! ¡Ahora! ¡Ahora a la mesa! ¡Vamos a hacer los batidos de Halloween! ¡Tom! ¡Tú te quedas limpiando! ¡Fijaos! ¡Aún me quedan tres frutas! ¡Como ya sabéis, esta es la fruta mágica! ¡Y vamos a poner! ¡A ver qué tengo por aquí! ¡Calabaza! ¡Una magdalena! ¡Y la calabaza de caramelo! ¡Buah! ¡Esto batido dice que está buenísimo! ¡Se lo vamos a dar a Ángela, que es una cumpleañera! ¡Vamos! ¡Le ha salido bigote! ¡Se ha convertido en un hombre! ¡Dios mío, Ángela! ¡Vamos a poner la fruta mágica! ¡Y vamos a poner esta tenebrosa magdalena! ¡Este se lo vamos a dar a Ginger! ¡No le ha gustado mucho! ¡Vamos a poner la fruta mágica! ¡Con el pimiento! ¡Y este será para Hank! ¡Pero bueno! ¡Se ha tirado una bomba fétida! ¡Fijaos! ¡Ginja tiene moscas en la cabeza! ¡Qué asco! ¡Tiene moscas en la cabeza! ¡Esperad! ¡No os vayáis! ¡Ángela vuelve aquí! ¡Y tú también, Tom! ¡Todos en la mesa, chicos! ¡Vamos a hacer nuevos batidos! ¡Esta vez será de calabaza! ¡Y de manzana! ¡Y este será para Ángela! ¡Vamos! ¡Se ha quitado! ¡Fijaos! ¡Se ha quitado el bigote! ¡Me doy mal! ¡Vamos a hacer otro, chicos! ¡De galleta de Halloween! ¡Con tu mate! ¡Y este será para Tom! ¡No! ¡Tom se ha convertido en estatua de piedra! ¡Estatua de piedra de oro! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Tom! ¿Y cómo hago ahora para quitarte eso? ¡Ah! ¡Ahora ya se ha quitado! ¡Menos mal! ¡Vamos a poner el flan de calabaza! ¡Y la magdalena! ¡De Halloween! ¡Y la magdalena de Halloween! ¡Y este será para Han! ¡No! ¡Han se ha convertido en estatua de bronce! ¡Fijaos! ¡Está tieso! ¡Totalmente tieso! ¡Dios mío! ¡Vamos con una nueva tarta de calabaza! ¡Y piña! ¡Este tiene que estar buenísimo! ¡Se lo vamos a dar a Tom! ¿No te gusta? ¡No le ha gustado a Tom! ¡Dios mío! ¡No le ha gustado! ¡Vamos a hacer uno! ¡De galleta y de cebolla! ¡Este tiene que estar malísimo! ¡Se lo vamos a dar a Han! ¡Este sí que está malo, eh, Hank! ¡Este sí que está malo! ¡Vamos a hacer otro, chicos! ¡De la magdalena de Halloween! ¡Y patatas fritas! ¡Para Ángela! ¡No le ha gustado nada! ¡Vamos a hacer de pimiento! ¡Y de piña! ¡Para Tom! ¡Se ha convertido en estatuas de plata! ¡Hemos sacado las tres estatuas! ¡La de oro! ¡La de bronce! ¡Y la de plata! ¡Qué guapo, Tom! ¡Vamos a hacer de calabaza! ¡Y de plátano! ¡Y este será para Ángela! ¡Qué malo estaba este, eh, Ángela! ¡De piña! ¡Y de flan! ¡Para Tom! ¡Otra vez se ha convertido en estatuas de bronce! ¡Dios mío! ¡Otra vez ha quedado hipnotizado! ¡Fijaos! ¡No se mueve! ¡Sólo se mueven Ángela y Hank! ¡Genial, Tom! ¡Tenemos un viaje, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a la zona de la paleta! ¡A ver si me toca algún disfraz de Halloween! ¡Vamos a pasar esto! ¡Monedas! ¡Qué pocas monedas tengo! ¡Soy muy pobre! ¡Solo tengo 310 monedas! ¡Dios mío! ¡No! ¡No fui pocas! ¡Vamos a curar a Tom! ¡Que ha tenido muchos problemas! ¡Claro! ¡Como se ha vuelto una estatua! ¡Fijaos! ¡Se ha puesto malo, Tom! ¡Tiene hipo! ¡Le tenemos que dar con el batillo! ¡Vamos, Tom! ¡A la cama! ¡Hay que descansar! ¡Y tú también, Ángela! ¡Ha sido un largo día! ¡Y hasta aquí el día 140 en la casa de MyTarkingtonFence! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Hemos desbloqueado el cumpleaños de Ángela! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Y nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡En el día 141! ¡Un saludo, amigos! ¡Hemos desbloqueado el cumpleaños de Ángela! 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 ¡Gracias!